Buenos días jóvenes, vamos a continuar con el tercer módulo del curso de termodinámica 1. Ya en clases anteriores hemos visto cómo podemos utilizar las tablas de saturación. Hemos visto que tenemos dos opciones de tablas en la región de saturación y que todos los problemas que involucran evaluación de propiedades empiezan con las tablas de saturación, pues con ellas podemos decidir en qué región se encuentra nuestro estado o un estado dado de aquel problema. Así que las tablas de saturación tienen una utilidad relacionada con la definición de la región en que se encuentra el estado. Adicional a esa utilidad hemos visto que cuando el estado realmente está en la región de mezcla saturada podemos obtener propiedades promedio a partir de la información que aparece en esa tabla. Hemos descrito criterios para decidir cuándo un estado está en la región de vapor sobrecalentado y aquí están esos criterios. Cuando a una temperatura dada la presión es menor a la presión de saturación o cuando a una presión dada la temperatura es mayor a la temperatura de saturación a esa presión. Cuando la energía interna específica es mayor que la energía interna específica de vapor saturado, es decir, cuando V es mayor que VG o cuando V es mayor que VG en el caso de lo que indica este recuadro. En esta región de vapor sobrecalentado temperatura y presión son propiedades independientes y cuando indicábamos cuáles eran las formas en las que se presentaban las tablas decíamos que temperatura y presión son usualmente las propiedades preferidas para presentar las tablas. Así que las tablas de vapor sobrecalentado se parecen a esta tablita que tenemos aquí donde la primera columna representa temperatura. La segunda columna, tercera, cuarta y quinta representan volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. Pero como utilizamos estas tablas si me dicen que la temperatura del refrigerante es 134 G, 150 grados Celsius, con esta información o solo por méritos de esa información yo no puedo venir a esta tabla. Esta tabla es específica para cualquiera de estas temperaturas. Las propiedades que se presentan en esta tabla son específicas para estados a estas temperaturas pero con esta presión. Todos los estados o todas las propiedades que aparecen en esta tabla son válidas a esa presión. Así que si en este problema o en este caso me dijeran que la presión es 300 kilopascales que es el equivalente al punto 3 megapascales a esa temperatura, ahora sí podemos utilizar esta tabla y a lo largo de esta fila podemos encontrar cualquier propiedad que nos interese de ese estado. Entonces, para venir a una tabla de este tipo tenemos que haber decidido que el estado está en la región de vapor sobrecalentado. De cualquier manera, en la primera fila de cualquier tabla de vapor sobrecalentado siempre representa la propiedad de saturación. Es decir, esta es la temperatura de saturación que sería 133.52. Esto sería el volumen específico de vapor saturado, energía interna específica de vapor saturado y entalpía específica de vapor saturado. Pero las tablas de vapor sobrecalentado no pueden estar para una sola presión. Las tablas de vapor sobrecalentado están conformadas de un conjunto de subtablas de este tipo. Y para ilustrar eso vamos a pasar a las tablas que hemos subido de la plataforma. Muy bien, aquí tenemos las tablas de vapor sobrecalentado para agua. Decíamos que estaba constituida por pequeños conjuntos de estas tablas donde cada tablita está dada para una presión definida. Así que todas las propiedades en esta subtabla tienen que ver con agua a 10 kilopascales. Si la presión no es 10 kilopascales tenemos que buscar en otra subtabla hasta determinar cuál es la presión a la que se encuentra nuestro estado. Por ejemplo, si la presión fuera 400 kilopascales y la temperatura 200 grados celsius, deberíamos ir a esta fila hasta la tabla que tenemos acá de 400 kilopascales. Las propiedades de ese estado donde la presión es 400 y la temperatura es 200 las debemos encontrar aquí. Volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. Aquí está la nomenclatura. Así que repito, las tablas de vapor sobrecalentado son una colección de tablas para presiones específicas donde encontraríamos una vez definida cuál es la presión, las propiedades usando la temperatura. O la primera columna es la temperatura. Eso no significa que sea la única manera de utilizar una de estas tablas. Supongamos que nos dijeran que la presiones 200 kilopascales y la energía interna específica es 2654.6. Con esa información y esta información podemos definir el estado y buscar cualquier otra propiedad en esta tabla. Así que esta es la forma en esta tabla. Así que esta es la forma en que se ven las tablas de vapor sobrecalentado. Y vamos entonces a regresar a las diapositivas. Bien, ya hemos visto cómo se ven las tablas de vapor sobrecalentado para el agua. La siguiente pregunta que debemos hacernos es con respecto a qué ocurriría si una de las propiedades que definen el estado no está precisamente con el mismo valor o no la encontramos con ese valor en las tablas. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a regresar acá a las tablas del refrigerante 134A y vamos a suponer que nos dijeran que la presión fuera 300 kilopascales y la temperatura fuese 145 grados Celsius. ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos ido a una tabla de saturación del refrigerante 134A y hubiéramos encontrado que la temperatura de saturación era 133.52 grados Celsius, tal como lo indica esta tabla. Hubiéramos comparado esta temperatura y hubiéramos llegado a la conclusión de que T era mayor que T-SAT y eso nos hubiera enviado a las tablas de vapor sobrecalentado. Pero vamos a suponer que la incógnita fuera a determinar el volumen específico del refrigerante en este estado. Si encontramos la tabla a 300 kilopascales, no es ningún problema por ahora, pero si encontramos que la tabla no tiene 145 grados Celsius como temperatura. Pero necesitamos suministrar un resultado. Tenemos que resolver nuestro problema. ¿Qué debemos hacer? Debemos interpolar. Y en los cursos de métodos numéricos de los estudiantes de ingeniería les enseñan diferentes esquemas de interpolación. Primer orden, segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera. Para efectos del curso de termodinámica, un esquema de primer orden va a ser suficiente siempre y cuando usted use los valores más cercanos para interpolar. ¿Eso qué significa? Para el caso descrito, podemos usar una interpolación lineal si interpolamos entre 140 y 150 grados Celsius. Si hacemos una interpolación lineal entre estos dos estados, no debemos tener problemas. Ahora, no vamos a hacer una interpolación lineal entre 140 grados Celsius y 180 grados Celsius. Eso amplificaría el error de nuestra aproximación. Entonces, es válido usar un esquema de primer orden, un esquema lineal, para interpolar. Y acá nos preguntan cuál es el volumen específico del vapor sobrecalentado de agua a 10 bar y 215 grados Celsius. Y esto es un retrato de una tabla de vapor sobrecalentado de agua para 10 bar y la tabla tiene 200 y 240 y nos dan dos volúmenes específicos. Entonces, un esquema de interpolación lineal supone que hay una relación lineal entre los puntos o los estados que sí aparecen en la tabla. Una manera de hacerlo es establecer una ecuación lineal, es decir, que v es igual a t más b. Como determinamos las constantes a y b, las determinamos con estas relaciones. Sabemos que el volumen específico es igual a 0.2060 cuando la temperatura es 200. Sabemos que el volumen específico es 0.2275 cuando la temperatura es 240. Y un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas nos permitiría encontrar las constantes a y b y definir la ecuación de la línea recta que une los dos estados y sustituir la temperatura que queremos y de ahí obtener el volumen específico. Esta es una manera. La otra manera es usando relaciones de triángulo. Esto es la temperatura T y este es el volumen V que queremos determinar. Esto es, por llamarlo de una manera, T1, V1, T2, V2. Y decimos que la relación es lineal entre estos dos puntos. Por relaciones de triángulo podemos también obtener nuestra ecuación del esquema de interpolación lineal. Esta diferencia de volúmenes V menos V1 dividido entre T menos T1 que representa la pendiente de la línea. Esto es pendiente. Y en una línea recta la pendiente debe ser constante, así que esa pendiente también tiene que ser igual a V2 menos V1 dividido entre T2 menos T1. Y de aquí entonces igualando podríamos despejar V y decir que V es igual a V1 más T menos T1 dividido entre T2 menos T1 multiplicado por V2 menos V1. Y esta es nuestra ecuación de interpolación para el volumen específico que puede ser aplicada para cualquier otra propiedad. No necesariamente vamos a requerir interpolar para encontrar el volumen. Podemos necesitar encontrar la energía interna específica, por ejemplo, pero el esquema de interpolación sería idéntico. Nuevamente esto representa cómo interpolar para el caso específico que nos dan en este ejemplo o en esta pregunta. En forma general, Y puede ser la incógnita y Z la variable conocida. Por ejemplo, para este caso, Y es el volumen específico y Z es la temperatura. Queremos interpolar entre dos temperaturas para obtener el volumen específico. Así que repito, el esquema de interpolación lineal es suficiente para este curso, siempre y cuando seamos cuidadosos y usar los resultados juntivos. Antes de avanzar al ejemplo, queremos resaltar algo que consideramos importante. Entonces, hemos hablado de interpolación. Inter significa o representa algo entre. Así que podemos buscar entre valores dentro de la tabla. Sin embargo, existe algo que se llama la extrapolación. Y extrapolar significa buscar algo fuera de la tabla. Y algunos profesores de termodinámica recomiendan extrapolar. Este profesor de termodinámica dice que nunca debemos extrapolar. Y por qué decimos que no debemos extrapolar. La tabla de propiedad nos indica cuál es el comportamiento de las propiedades en este rango de temperatura. Y tenemos certeza de que el comportamiento descrito por la tabla se cumple en ese rango. Lo que no sabemos o lo que no podemos decidir es cómo se comporta una propiedad o cómo se comporta un fenómeno fuera de ese rango. Vamos a ver qué queremos ilustrar con eso. Vamos a suponer que acá tenemos un punto 1 y acá tenemos un punto 2. Esto que está acá representa VG1 y este punto que está acá representa VG2. Esto representa T1 y este punto de acá representa T2. Bien, ahora vamos a suponer que tenemos una temperatura T que está entre T1 y T2. Vamos a quitar el igual de aquí. Entonces sabemos que T está en el medio de estos dos, es decir, en algún punto por aquí. Si tomáramos un esquema de interpolación lineal, trazaríamos acá una línea recta e intersectaríamos esa línea recta con nuestro valor de T y encontraríamos que este es nuestro punto. Este sería VG para ese punto. Y observamos que el punto encontrado está bastante cercano a lo que indica la figura. Pero ahora vamos a suponer que quisiéramos encontrar VG. No sabemos mucho del fenómeno que estamos analizando. Y a alguien se le ocurriera decir, busque VG a una temperatura T, donde T no solo es mayor que T1, también T es mayor que la temperatura del punto crítico. Eso significa que por aquí está nuestro punto T. Esta es la línea que describe la temperatura T. Ahora, si unimos 1 y 2 con una línea recta, al estar fuera del rango estaríamos extrapolando. E indudablemente la matemática nos diría que esto es VG. La matemática nos daría un resultado para VG, pero sabemos que las condiciones de saturación, la línea de vapor saturado se une con la línea de líquido saturado en el punto crítico. Y que fuera del punto crítico, no hay propiedades de líquido saturado y propiedades de vapor saturado como las hay por debajo del punto crítico. Así que en ese caso, la interpolación nos daría un resultado que no tiene ningún significado físico. Y por eso, debemos ser cuidadosos al extrapolar, y yo recomiendo que no se extrapole, pues podemos incurrir en error y obtener un resultado que no tiene ningún significado físico, pues no tenemos ninguna garantía de que el fenómeno o la propiedad siga el mismo patrón que sigue dentro de la tabla. Acá nos preguntan para resolver un ejemplo. Ejemplo número 2. Se encuentra el volumen específico y la energía interna específica del refrigerante 134A a 62.5 grados Celsius y 600 kilopascales. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, tendríamos que ir a una tabla de saturación y buscar la temperatura de saturación a 600 kilopascales. Vamos a ver los datos. Nos dan temperatura, presión y queremos volumen específico y energía interna específica. Y nos dan presión y nos dan temperatura. En realidad, este problema solo tiene solución si temperatura y presión son propiedades independientes. Así que, de alguna manera, este estado debería estar en la región de líquido o en la región de vapor sobrecalentado para que estas dos propiedades definan el estado. La tabla que tenemos en el ejemplo sugiere que el estado está en vapor sobrecalentado. Pero como hubiéramos determinado eso, tendríamos que buscar la temperatura de saturación a esta presión y no la buscaríamos en una tabla de sobrecalentado. La buscaríamos en una tabla de saturación. En la tabla de saturación encontraríamos que esta es la temperatura de saturación. Que al ser comparada con la que nos da el problema, observamos que T es mayor que T a la presión dada. Eso indica que estamos en la región de vapor sobrecalentado. Una vez que estamos en la región de vapor sobrecalentado, que es una región de una sola fase, podemos usar presión y temperatura para definir un estado. Ahora debemos ir a las tablas de vapor sobrecalentado, que es la que se nos presenta aquí. Y con esta, en la subtabla de 600 kilopascales, tenemos que buscar esta temperatura, que obviamente no encontramos. Así que debemos interpolar. Nos piden volumen específico. Tenemos que interpolar entre estos dos valores. Y tenemos que interpolar entre estos dos valores para obtener la energía interna específica. Y vamos a usar un esquema lineal. Así que, repito, tenemos que usar los dos valores adyacentes, que son 60 y 70. Para el caso del volumen específico, y es el volumen específico, y Z es la temperatura. Acá tenemos temperaturas y volumen específico. Sustituimos en esta ecuación y obtenemos el volumen específico a la presión dada y a la temperatura de 62.5. Algo similar debemos hacer para la energía interna. Ahora, cuando vamos a buscar la energía interna específica, Y es la energía interna y Z sigue siendo la temperatura. Aunque una vez conocido el volumen específico, podríamos decir también que Z es el volumen específico. Pero eso no es muy común. Seguimos usando la temperatura como Z y la energía interna como Y. Y de aquí obtendríamos entonces el valor interpolado de la energía interna específica. ¿Qué análisis de calidad debemos hacer o podemos hacer? Siempre debemos comparar nuestro resultado con los dos valores entre los cuales se interpoló. Y el resultado tiene que estar entre esos dos valores. El 277 claramente está entre 275 y 283. Y el punto 042 claramente está entre el punto 041 y el punto 043. Y a lo largo del semestre será necesario interpolar para obtener propiedades necesarias en la solución del problema. Bueno, esto es un procedimiento sencillo, pero ocupa tiempo. En algunos casos en el examen yo trato de establecer estados donde haya que interpolar la mínima cantidad de veces posible. No puedo garantizar que nunca va a haber que interpolar. Trato de enfocar los problemas de examen en la evaluación de conceptos de termodinámica y no en su conocimiento o su velocidad para interpolar propiedades. Lo repito, no puedo garantizar que no sea necesario tener que interpolar en algún problema de examen. Y con esto vamos a concluir esta clase y en una siguiente grabación continuaremos con la evaluación de propiedades en la región de líquido comprimido. Hasta la próxima, jóvenes. Gracias. Gracias.